Mucha gente hatea a Ultimate Alien, casi todo el mundo que le pregunto si le gusta Ultimate Alien me dice no, o mucho relleno, o cosas similares. Y la verdad que coincido, me parece la peor de las 4 series. Sin embargo, tiene algo por lo que vale la pena verla entera, y sí, es algo bastante hateado por algunos también, pero a mi criterio, si bien no es de los mejores arcos de todo Ben 10, tiene muchas cosas por las cuales creo que vale la pena verlo, y aunque quizás, argumentalmente, no es tan bueno, es ultra disfrutable. Estoy hablando del arco de Aggregor o Kevin Supremo, como quieran decirle. Esto es por lo único que vale la pena ver esta serie, ya que después en la temporada 3, sí que es cierto que hay demasiado relleno y es casi todo lo mismo, y no olvidemos el tema de los supremos, que solamente hay dos buenos, mientras el resto son copias cambiadas de color. Pero bueno, sinceramente, este video es más un viaje de nostalgia, y ya te vas a dar cuenta por qué. Vamos directo a lo que nos compete hoy, el motivo por el cual vale la pena ver Ben 10 Supremacía Alienígena. Los primeros capítulos no dicen mucho, la verdad. Parece una continuación de Alien Force, pero con un Ben más cómico. Lo único curioso acá son los nuevos supremos. Los capítulos no son la gran cosa, pero nos sirven para enterarnos de qué hace cada uno de estos nuevos alienígenas. Aunque en este video, en realidad van a pasar a segundo plano. No son el motivo por el cual recomiendo ver estas dos temporadas. En un momento, empiezan la introducción a los alienígenas de Andrómeda, que básicamente son 5 alienígenas de distintas especies que escapan del nuevo villano, Aggregor. El cual parece ser una especie de osmoceano, entre comillas, así como Kevin, entre comillas también. Si Aggregor absorbía a estos aliens, tendría suficiente poder como para ir a buscar el mapa del infinito, y posteriormente, absorber a un bebé alien X para el poder absoluto. Le dedican un capítulo entero a cada aparición de cada uno de estos aliens de Andrómeda, cosa que lo veo bien, porque desarrollan tanto la vida de cada uno, como también sus encuentros con Aggregor, y etc. Y la verdad que los capítulos no están mal, sobre todo el capítulo donde aparece Rad. Ese sí que es un capitulazo, aunque simplemente dan una introducción a todo el tema que viene ahora. Durante todo ese desarrollo, vimos como los 5 aliens de Andrómeda fueron capturados nuevamente por Aggregor, donde este ahora pasaría a ser Aggregor Supremo. Como dije antes, ahora Aggregor en esta forma es capaz de ir a buscar el fuerte de la creación. Y acá es donde esto se empieza a poner bueno. Primero que es increíble la paliza que parece darle Ben a Aggregor con un mungusaurio. Sinceramente, es de las pocas veces que vemos a Ben así de enojado, y lo revolea por todas partes a Aggregor sin ningún tipo de misericordia ni nada. Aunque bueno, ahora sí que empieza el cine. A partir de acá, empieza el viaje a la nostalgia. Asmo te empieza a explicar cómo tienen que proceder a partir de ahora. Hay 4 piezas ocultas en 4 lugares distintos, y una vez que Aggregor junte todas esas piezas, se formará el mapa del infinito, elemento necesario para entrar al fuerte de la creación donde se forman los Alien X. Y empezando la trayectoria hacia los 4 destinos, imagínate estar volviendo del colegio y ponerte a ver Cartoon Network y encontrarte con uno de estos capítulos, donde cada uno tiene un destino y temática completamente distinto. Empezando por el planeta de los Necrofrigians, raza de frío, que es el planeta mitad calor y mitad frío. Después al planeta de agua, de la raza de acuático. Lecher Domain, que es la dimensión de la magia, donde también están con Sharpcaster. Y por último, el Perplex Aedron, que sinceramente es mi destino favorito. Solamente el hecho de recorrer todos estos lugares, por lo menos para mí ver esto, me trae los mejores recuerdos de todo Ben 10. Es como que te pones a ver estos capítulos y sabes que va a haber todo. La historia va a estar unida, se va a seguir la trama en cada uno de los capítulos y sobre todo, siempre va a haber algo nuevo o alguna sorpresa y encima para ver cómo termina el tema de Agregor. Sobre el primer destino, el planeta de los Necrofrigianos, hay un templo gigante lleno de trampas. Encima, ver a Echo Echo peleando con la raza de frío está genial, porque vemos un poco las escalas de poder de cada alien. Pero realmente lo hermoso es toda la estética del capítulo. Este planeta se ve increíble y bueno, ni hablar de cuando se meten al templo, parte entretenidísima, porque encima también juegan con que Ben no se puede transformar a humano porque aparecería sin el traje de oxígeno y probablemente la quedaría ahí mismo. Así que tienen que hacer todo a contrarreloj y si no fuera suficiente con eso, después aparece Agregor que también iba atrás la pieza del mapa, cosa que fuerza a Ben a cambiar de forma agotando más aún la energía del Ultimatrix, para que después Agregor encima les gane inteligencia y logre conseguir la primera pieza del mapa del infinito. La verdad que es un capitulazo. Pero esto no queda acá, ni mucho menos. Después tenemos el segundo destino que es el planeta de Acuático, capítulos donde nuevamente juegan con la situación humana de los personajes. Esta vez a Kevin se le rompe el casco en un planeta lleno de agua y claramente si no consigue algo para respirarla quedaría ahí mismo. Y es ahí cuando aparece un pez que le hace de casco. Puede sonar a boludez, pero después termina siendo bastante relevante al final del capítulo. Pero lo mismo, peleas, aventuras, puzzles, todo en un mismo lugar y planeta. Y no solo eso, sino que también vemos cómo se las arregla Ben para poder ayudar a que el planeta no se desintegre y Agregor no se lleve la segunda pieza del mapa, cosa que, bueno, termina haciendo de todas formas. Pasamos al capítulo donde introducen por primera vez Letcher Domain, el lugar de la magia. Esta es la continuación directa del capítulo anterior y los protagonistas tienen que entrar a este lugar mediante una puerta mágica para la cual necesitan la contraseña. Y para obtenerla, literalmente, se tienen que aliar con Charmcaster, que era la única que podía descifrarla. Pudiendo así entrar a esta maravilla del lugar, pero como digo, otro capítulo ultra divertido porque además de ver cómo hacen equipo con Charmcaster, tenemos este lugar que literalmente funciona distinto en todos los sentidos a lo que conocemos habitualmente. Y lo mejor es ver a Gwen con sus poderes potenciados, ya que al ser el lugar de la magia está lleno de maná y es de lo que Gwen está hecha. Desafortunadamente, Agregor vuelve a ganarles a los protagonistas y consigue la tercera parte del mapa. Por último, tenemos mi destino favorito, el Perplexaedron. Un cubo gigante en el espacio con miles y miles de habitaciones llenas de mecánicas y situaciones diferentes. Posta que es muy divertido este capítulo en cuanto a entretenimiento. Cada habitación es un mundo prácticamente. Encima después se separan, Gwen tiene un encuentro con Agregor a solas, Kevin casi la queda ahí, Ben vuelve a ser acuático, pero nada, realmente, al menos este capítulo es imperdible. Encima al final, Agregor vuelve a ganarles y consigue la última parte del mapa. Cosa que le da pie al capítulo del cierre donde Agregor, con todas las piezas, sería capaz de ir al fuerte de la creación para conseguir los poderes de los celestiales. Y sí, señores, llegamos al Cinema Peak. El fuerte de la creación, uno de los mejores, si no el mejor capítulo de Ultimate Alien. Ya empezamos de una con una transformación de Alien X para intentar ver dónde está este fuerte de la creación. Segunda vez en toda la serie que se utilizaba este Alien. Recordemos que se usó solamente una vez en Alien Force. Y encima ahora es con transformación, o sea, es un espectáculo. Y esto no es nada, es solo el inicio del capítulo. Después Paradox lo lleva a este fuerte, ya que él lo había ocultado, y ahí, entre lo hermoso que es este lugar, la cantidad de cosas que hay para destacar, la tensión de saber que Agregor estará ahí en cualquier momento, y encima la vuelta del Ben chiquito de 10 años, literalmente aparece el Ben de 10 años y hace equipo con el Ben de ahora. Esa es la primera ración de multiverso que nos dan en todo Ben 10. Y no contentos con esto, después los vemos pelear a los dos juntos, y por último ahora sí, ya aparece Agregor, y tienen otra terrible pelea entre el Ben chiquito, el Ben grande, Gwen, Kevin y el mismo Agregor. Y ahora sí, llega el momento. Kevin absorbe el Ultimatrix y vuelve a ser Kevin Supremo. Esto cierra el tema de Agregor y da pie a la parte de Kevin que ya detallé en el video anterior, pero ahora quiero hacer un breve resumen como parte de la trama de la temporada. Quedan cuatro capítulos, de los cuales hay uno en especial que quiero destacar, que es enemigo de mi enemigo, el cual también detallé en el video anterior, pero acá literalmente vemos a Ben vs. Kevin después de muchísimo tiempo de la serie original. Después de haberlos tenido juntos, haciendo equipo durante todo Alien Force y Supremacía, ahora vuelven a pelear y ahora encima los dos con casi sus poderes al máximo. Además de que también simultáneamente se desarrolla la trama de Kevin y Gwen, que repito, es la que hablé en el video pasado, pero realmente lo importante son los capítulos finales de este arco y el cierre de trama. Después de estos dos capítulos finales, sinceramente Supremacía, ya no vale la pena verla desde mi punto de vista. Por lo que comenté antes de que es puro relleno y una trama que no termina de cerrar del todo. Pero bueno, volviendo al tema, en primer lugar tenemos literalmente ya algo que no habíamos visto nunca directamente en toda la serie. Por primera vez tenemos una pelea seria de Gwen vs. Ben. Es increíble esta pelea, literalmente es increíble. La pelea durará poco, pero amigo, que no ven esto en pleno final de temporada, la verdad que es una joya. Y no solo eso, sino que también vemos a Gwen sola contra Kevin Supremo también. O sea, literalmente todos contra todos. Es una maravilla. Y también para terminar, la frutilla del postre, Echoey con su forma suprema toma venganza, y es que fue el único alien de todo el catálogo de Ben capaz de vencer a este Kevin Supremo. Luego de esto, bueno, Kevin se cura y finaliza la temporada. Pero bueno, si me pusiera a hacer una recapitulación de todo lo que pasa en esta temporada, sinceramente no termino más. Pero bueno, es como dije antes, a mí me parece que Ultimate Alien solamente vale la pena verlo por todo esto, sobre todo por los capítulos de antes de Aggregor Supremo. Y sí, hay gente que haitea mucho este arco, pero en lo personal, a mí me encanta. Así que nada, eso fue todo lo que quería hablar. Podrían dejarme en los comentarios su opinión acerca de este arco y sobre el tema de Aggregor, que también es bastante debatible. Pero bueno, lo voy a estar leyendo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!